Si hemos recibido esta gratitud Que Dios ha permitido poder llevar Esos lazos matrimoniales El amor no solo es de un día El amor no solo es de la felicidad El amor se trata de acompañar el uno al otro De poder estar en las buenas y en las malas Y es el juramento que se dio ante un altar Y ante nosotros A nuestros testigos A nuestros padrinos Quienes sin duda ellos Están tomando ese rol importante Para guiar a esta nueva pareja Sin duda A Dios le pedimos todas las bendiciones Que todos los problemas se resuelvan Que este sea el inicio De algo permanente Que no tenga fin Siempre hemos dicho esto Que sean felices para siempre Y que la cual Nuestro Dios Todopoderoso Sea testigo De este amor jurado Ante Dios Y ante todos ustedes Quiero pedirles Que brindemos fuertes aplausos A estas grandes personalidades También Quienes han hecho todo lo posible A que esta gran celebración Se está llevando a cabo Gracias A cada uno de ellos Por el esfuerzo Esos consejos La dedicación Que le han puesto A esta gran celebración Muchísimas gracias Vamos a invitar A los padres De los Ya esposos Por favor A que nos acompañen A que se intenten En el baile Invitamos A Álvaro de Jesús Zamora A María Delfina Pérez A Osvaldo Chis A ahora Petronila López Por favor Invitamos A los ya Consuegos A que nos acompañen En este baile Maravilloso Hoy Hoy Una familia Se ha unido Dos familias Quienes Hoy se han unido A través De sus hijos El futuro Del amor Y esa es la representación De un solo Grindamos fuertes Aplausos A los padres De familia Quienes Con su consejo Con valentía Amor y dedicación Han creado A dos seres Tan maravillosos Y que la cual Es decir El amor Y sobre todo Dios Los ha unido En el sagrado Matrimonio Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo El amor Hay parts de la bola Música 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 Botas y recuerdos Botas y recuerdos Me recuerdo de mi fotografía Y era marcada para siempre En mi mente y en mi corazón Porque recordar en mi vida Y con franquita Blanco Y vamos a conocer en coma de la música Para todos ustedes, amigos y amigas Yo pregunto, ¿dónde están las hermosas mujeres de la noche? Con la mano arriba, las mujeres Eso, qué bonito ¿Dónde están los hombres? Con la mano arriba, los hombres Eso, ahí estamos Vamos a conocer en coma de la música Para todos ustedes Desde la parte de lo mejor En esta noche muy especial Vamos a conocer con esto que suena así Con la mano arriba, los hombres ¡Francos! ¡Francos! Viviendo en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Qué triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida se hablaba en mi pecho Y al mirar tus ojos Como los santillas No ves que no puedo Vivir el recuerdo El recuerdo De las cosas de ellas Que ya se pasaron Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Quiero del olvido A donde vaya yo te pido Me recuerde Llévame en ti Siempre me amó Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya Regresa ya Por favor Y como siempre Recuerdo De las cosas de ellas ¡Francos! 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 A donde vaya yo te pido Me recuerde Llévame en ti Siempre me amó Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor A mí por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Era córrico y cobarde Al contemplar ese rostro Callaba Sentí frío Sentí frío Que era el río de la ausencia Sentí miedo Que era el río Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentí frío Y sentí grande Y a confundido Adiós Le dije Que era crechándole En mi brazo Adiós 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 Le dije Que era crechándole En mi brazo Adiós 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 Y la música sigue la alegría Para todos ustedes Mi gente bonita Así que A seguir disfrutando De verdad que Es un gusto Y un placer Unirnos a esta gran alegría Que hoy Familiares y amigos Celebran junto Al Poder de Occidente A los contrayentes también Felicidades Que Diosito los bendiga Y que esta nueva vida Que ellos emprenden Desde el día de hoy Pues sea de mucho éxito Y de mucha bendición Así que Vamos a gozar Trajemos música Para todos los gustos ¡Suscríbete al canal! Yo te toco sí, te toco, tú me tocas yo Yo te toco sí, te toco, tú me tocas yo Yo te toco sí, te toco sí, te toco, tú me tocas yo Yo siempre te pido negra Bácalo con papá, tú nunca me llevas de negra Bácalo con papá, tampoco cocina negra Bácalo con papá, siempre vi me gusta negra Bácalo con papá, bácalo con papá Bácalo con papá, bácalo con papá Yo siempre te pido negra Bácalo con papá, tú nunca me llevas de negra Bácalo con papá, tampoco cocina negra Bácalo con papá, siempre vi me gusta negra Bácalo con papá, bácalo con papá Bácalo con papá, yo siempre te pido negra Bácalo con papá, tú nunca me llevas de negra Bácalo con papá, tampoco cocina negra Bácalo con papá, siempre vi me gusta negra Bácalo con papá, bácalo con papá Bácalo con papá, yo siempre te pido negra Bácalo con papá, tú nunca me llevas de negra Bácalo con papá, tampoco cocina negra Bácalo con papá, siempre vi me gusta negra Bácalo con papá, bácalo con papá Bácalo con papá, bácalo con papá Bácalo con papá Bácalo con papá, bácalo con arroz Bácalo con arroz Bácalo con arroz Bácalo con arroz Ok mi gente esta noche queremos ver Donde estan los mas animados con la mano arriba Vamos a hacer una cosa Yo quiero ver donde estan los contrayentes Los vamos a invitar aca enfrente Nuestros contrayentes acerquense acerquense Vamos a tenerlos para aca O los vamos a invitar para que ellos nos arranquen ahi Vamos a formar una fila Vamos a formar un trencito encabezado por los contrayentes Asi que todo el mundo todo el mundo todo el mundo Vamos formando el trencito con los contrayentes Haciendo el circulo eso Los contrayentes Los contrayentes Los contrayentes Los contrayentes Vamos a ver queremos ver a todo el publico ahi Armando el trencito Vamos a sanar un gran trencito ahi todos en la pista de baile Y quiero verlos con la mano arriba 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 Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie Regaleme una bulla fuerte Vamos con el trencito Allá van los contrayentes Allá van los contrayentes Todos con el trencito Porque luego queremos invitar a nuestro contrayente Eso nos gusta que San Antonio Aguascalientes Disfruten que goce cada momento de alegría Cada momento de felicidad Donde están los hombres esta noche con la mano arriba Todos los hombres 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 con la mano arriba Y las mujeres hagan una bulla 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 Que alegría señores, yo quiero escuchar un aplauso fuerte, fuerte, fuerte para todos ustedes Que vivan los contrayentes, ahí tenemos a los esposos en la pista de baile, así Regálenos una vueltecita con el movimiento de cintura, así La cinturita, la cinturita, la cinturita, la cinturita Una bulla mi gente Seguimos Paramos Ya se cansaron Eso Hay música para todos los gustos Con esto que dice Te pela la papa, te pica 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 la papa, también me ha calado Te pela la papa, te pica la papa, te pica la papa, también me ha calado Oye mi negra ¿Qué pasó? Esto no es todo Así Yo voy a enseñar como se baila Este es Rito, este es cumbió Dilo con la fuerza Francos, francos Ay Dios mío Y donde están los más animados de la noche Que bonito el bien del que estamos viviendo con todos ustedes Es un verdadero gusto compartir Y por supuesto unirnos a esta gran alegría Donde familiares y amigos Estamos compartiendo con los nuevos esposos Así que tenemos más música para complacernos a todos ustedes Por supuesto desde Totonicapán, la ciudad de Prósela Así que mi gente bonita, sigan adelante Los Reyes de ZMX Y de Brancos En vivo Los Cielos muchachones de Neymar Studios Saludos Te sigo acordando de mí Aunque lejos de mí para olvidarte Ay te escribo a ver cómo te encuentras Y saber seré feliz con él No me he vuelto a enamorar No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de mí para que se parezca Junto a partir de ti Y yo no he encontrado algo igual que se parezca Y no me he vuelto a ver cómo te encuentras Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo en triciente crisis, que no es de tu altura No me dejas cantar en tus regas, como otros te cantan Y me dejas gritar que te quiero, con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero y el mundo me está derrotando Yo no tengo derecho de nada, por ser vallabundo Pero sé que en el fondo de tu alma, te estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran, y así con los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Y de veras te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandarle una carta, mejor ni la escribas Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Música Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma y me gasto Y ahora soy oso, me dejas morir Cabe bien que mi vida es tu vida Que la tienes perdida en tus brazos Si me niegas tu beso en mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir Música No te vayas mi amor te lo ruego Música Que te quiero, quien lo sabe Dios Música Y tus besos, es que son ajeno Que la muerte nos lleve a los dos Música 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 Que el galaño enamorado de el receso Y me dice que un perro Queda mía por favor Pensadme que tus vecinos son de amor Y con besarte chillas Tus labios rojos Como César Quiero olivar de tu lado Milen de amores Milen de cervezas Quiero probar de tu boca El dulce jugo De la cereza Tus besos son de alegría Ay vida mía Con ilusión Bueno sigan bailando Sigan disfrutando esta noche mi gente hermosa Y todo el mundo con las manos arriba 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 Y eso que bonito Vamos a conversar ahí con más música Que le está en la fuerza francos En esta noche muy especial A toda la gente hermosa de San Antonio Aguascalientes Bienvenidos Se nos suena así Para el complacer Eres la ladrona Que me robó El corazón El corazón Que yo guardaba Para mañana Porque razón Sin consultar Y sin llamar Lo que en la vida Me enamoré de ti Mi corazón Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Cátalo bien Si lo he robado Tiene que ver Dame Mi mamá Mi mamá Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Cátalo bien Si lo he robado Tiene que ver Dame Mi mamá Amame Porque razón Sin consultar Y sin llamar Lo que en la vida Ya me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, quiere que me bésame y encima me ama Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, quiere que me bésame y encima me ama Por último, los trancos, trancos Cuando el tren va a retirar y tu triste mirar Me esconde a aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor BONY A durante lo un siglo BAM Amor Y yo To BAM Saludos, saludos a amigos, a personas que vienen de Dueñas, San Miguel Dueñas y a personas que vienen de Ciudad Vieja, van a entrar a los amigos que vienen de Ciudad Vieja y estaremos el sábado dentro de ocho, Ciudad Vieja, el nueve, el nueve tenemos en Ciudad Vieja ¡Seguimos con la música de Franco, bien esto! El segundo vez, un ratoncito muy veloz, muy enamorado, al que llamaba Espíritu González Esta es su historia y lo que pasó ¡Eh! Reconótimas ¡Rancos! ¡Rancos! Espíritu González Como un pequeño ciclo Ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó Él nunca le teme a nada Pero esta vez lloró Que la monceta que le gusta La huella de su corazón Espíritu González Espíritu González Al rancho llegó Espíritu González Espíritu González La palabra mencionó El Rosita, vamos a my house, a comer Frigón, tortillas, con chile Frigón, tortillas, con chile Ella ocurrió a la ventana Y entonces lo consoló Le dijo que lo adoraba Espíritu y se desmayó Hasta que lo despertaron Y le pudieron decir Y con Rosita se casaba Corriendo él se fue de aquí Espíritu González Espíritu González El rancho llegó Al rancho llegó Espíritu González Espíritu González Estas palabras mencionó El Rosita, vamos a meñar Ese cuerpecito Con la fuerza ¡Sacó! ¡Sac, cas, cas! ¡Aba y casca! ¡Sac, cas, cas, cas! ¡Aba y casca! Oye mi niña, venga a bailar El nuevo ritmo se llama ¡Sac, cas, cas! El nuevo ritmo que tú bailarás Como si fuera ¡Sac, cas, cas! ¡Sac, cas, cas! ¡Aba y casca! ¡Sac, cas, cas, cas! ¡Aba y casca! Oye mi niña, venga a bailar El nuevo ritmo se llama El nuevo ritmo que tú bailarás Como si fuera ¡Sac, cas, cas, cas! ¡Sac, cas, cas! ¡Aba y casca! ¡Aba y casca! Solo porque sacó el cabezón Dicen que está Cuando los niños lo ven llegar Sin pensar Corre más Porque dientes solo tienen tres Estaban sin dolor Tienes muy grande Tienes muy grande los pies Tus sacabas y no ves Tarte mudo es muy cierto No me estoy color haciendo Porque el hombre anda más No más No más No más Que veo estar A una fiesta nos van a invitar Todos los demás Mejor se van Solo porque se pone a cantar Y desafinar Cuando los niños lo ven llegar Sin pensar Corre más Porque dientes solo tienen tres Estaban sin dolor Tienes muy grande los pies Tus sacabas y no ves Tarte mudo es muy cierto No me estoy color haciendo Porque lo miras tan mal No más Uh, 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 uh Tomás Uh, 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 uh Tomás Que te gusta El saludo muy especial ahí para Los contrayentes en esta noche muy especial Noche única Noche especial Estamos viviendo con todos ustedes Amigos de acá de San Antonio Aguascalientes El saludo muy especial ahí para Todos los invitados Amigos quienes comparten esta alegría también Y por supuesto los franques Traemos mucha música Para que ustedes se la pasen de lo mejor Quiero saludar ahí a la familia López Con mucho cariño Saludos a la familia López Con cariño Vamos a conversar con esto Suena Con cariño Con cariño Coros Coros Por Lápez Coros 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 Vuelve para allá Vuelve para allá Vuelve para allá Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me va Cuando lo voy a caminar El conozco me para que soy Riquita, Riquita, Riquita Riquita, Riquita Riquita, Riquita Riquita Riquita, Riquita, Riquita Vuelve para allá Vuelve para allá Vuelve para allá Vuelve para allá No sé lo que me va, cuando lo vas a mirar, el corazón me para Riquita, 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 riquita Mi amor Mi amor eterno es de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carrecitos Y con toda la fiesta la llevo a bailar Sus piernas en trajes parecen quebrar Popotito no eres un remol, pero bailas de campador A mi Popotito yo le diré amor Mi amor eterno es de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carrecitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas en trajes parecen quebrar Popotito no eres un remol, pero bailas de campador A mi Popotito yo le diré amor Mi amor Mi amor Vinicatuito yo le diría amor Los ejemplos no o lo vas a vivir A Rosita le pindaron la botita del tacón A Rosita le pindaron la botita del tacón A Rosita le pindaron y bien ella gritó Después eran atrevidos, bien fue el que me lo quitó El apago, ay, ay, el apago Y luego luego, ay, ay, el agarrón El apago, ay, ay, el apago Y luego luego, ay, ay, el agarrón Tú para casar, tú para casar, tú para casar, tú para casar Para casar, oh Sigue la música, sigue la música para todos ustedes, mi gente bonita Ahora están los más animados Pon la mano arriba, eh, pon la mano arriba, eh Pon la mano arriba, eh, pon la mano arriba Siganlo gozando y bailando, por supuesto A ritmo del poder de Occidente Y esto dice así Recordó, si más Los Brancos Brancos Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ya me quiere Y necesita de mí por el amor que me tiene ¡Qué bonita está bajándose en el mar, bajándose en la arena! Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Y se asciende la fuerza de quien ¡Bancos! ¡Bancos! El poder de Occidente Apenas puedo dormir pensando si ya me quiere Y necesita de mí por el amor que me tiene ¡Qué bonita está bajándose en el mar, bajándose en la arena! Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Arreglarnos! ¡Fue! Desde mañana en la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la unida Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más de dentro Me fui diciendo un copas lo que moría siendo Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te entendía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la lombita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde y nos tomamos alento Me fui diciendo cosas, lo que moría haciendo Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que tendrían Los Campines somos ¡Rancos!